El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asegurado en Borox que la mejor manera de combatir el virus no es señalar al que está peor, sino hacer un planteamiento único y nacional. Las declaraciones del presidente regional tuvieron lugar en la inauguración de la ampliación de la plataforma logística farmacéutica Ayoga, ubicada en Borox. Allí, acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha agradecido a los empresarios de esta multinacional su apuesta por la comunidad autónoma y la elección de esta tierra para su instalación. A este respecto, también hizo alusión a las comunicaciones y en relación a la autovía de La Sagra se mostró convencido de que la conexión con la Comunidad de Madrid se convertirá en la M80 Industrial. Terminamos el tramo que quedó paralizado con los recortes, que bien sabes, que no son míos. Nosotros hicimos el proyecto, la obra, y nos faltó rematarla y ahí se quedó. Lo hemos rematado, tuve la ocasión de que lo pudiéramos inaugurar y, sin duda, ahora lo vamos a conectar a una cosa que va a ser espectacular, que nos garantizó el otro día el ministro de Fomento, Ábalos. De verdad, créanme que es muy importante definir y diseñar las estructuras y las infraestructuras en el medio y en largo plazo. Aquí estamos definiendo la M80 de Madrid, la M80 Industrial. Madrid es una comunidad autónoma que, 15 días antes de su declaración autonómica y de estatuto, pertenecía a Castilla-La Mancha, o si quieren ustedes más propiamente, Castilla-La Mancha-Madrid. Fíjense lo que sería tener que tener el despacho ahí en la Puerta del Sol, digo en mi caso, en vez de en el antiguo dormitorio de Carlos V, que es donde lo tengo. En otro orden de cosas, el jefe del Ejecutivo Regional recordó con satisfacción la decisión de la Comisión Europea de aprobar la PAC, de cuyo total llegarán a España 47.000 millones de euros, un ingreso importante que también repercutirá de manera positiva en las arcas de la comunidad autónoma. Fíjense que yo hoy celebro hasta que la Unión Europea nos haya comunicado que va a mantener ni más ni menos que los 47.000 millones previstos para España en la política agraria comunitaria. Y alguien dirá que qué tiene que ver esto con mucho. Estamos hablando de ingresos enormes sobre los que en un principio se preveía una reducción de entre el 15 y el 20 por ciento. Estamos hablando de mucho dinero, de mucha viabilidad empresarial. Que Europa haya decidido, ojalá que lo pudiéramos ampliar y trabajaremos siempre en esa dirección, evitar el recorte que estaba previsto para nosotros significa un balón de oxígeno. De Europa llegarán también 1.000 millones de euros para invertir en desarrollo empresarial, por lo que el presidente ha aprovechado para invitar al empresariado a presentar proyectos a la Administración Regional y trabajar de manera conjunta en su ejecución. Gracias. 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 Gracias.